normalmente para la puntería son buenas en estado canasta hecha dos goles concentrarte hija que no la parte que la pata cuica no te deje de que la tiré para otro lado ya tiraste un tiro y fue para afuera pero ya sabe ahora cómo tirar catalella con sincronizar tu cabeza con tu pierna mamá si voy a decir si voy a decir tiene que entrar tiene que entrar viste señor árbitro sí pues sí por la vida en otro mundo anda cada voy a por favor piedra papel o tijera ya así ha sacado hasta esto piedra papel o tijera ahora está bueno ya ya saben que tijera significa ya espera la tijera ok quien empieza dale dale nayely confianza en vos misma hija confianza confianza confiar a nadie le va a poder concentrar de concentrar allá a qué cerca y qué finta agarró el balón un hueco chica ok y falló la norma la esperanza nunca sabe nunca estaba cataleya 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 ay 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 no estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca vamos si esta bicho a la mete gana la final de finales ay 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 ok esto está azocado otra vez otra vez vamos muerte súbita muerte súbita muerte súbita muerte súbita ay no muy duro mamá muy duro hola sí 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 ok entonces esto está definido lamentablemente por las fallas del equipo verde el equipo de naranja se lleva la victoria por lo tanto la final de finales todo bien, todo bien todo reñido y que el segundo le puso más ganas ahorita hasta casi metía goles en el tiempo normal casi metía goles a Nayeli que no es normal en ella pero ajá ok final de hombres es normal en ella vámonos a usted vámonos a goles si va usted a la final el mismo 6 y la paga yo estaba allá en medio con el chulso ok árbitro por favor llame a ir los equipos y si no están ellos comience con lo que estén no te gustan los perros no te gustan los perros no te gustan los perros nunca te he visto agarizando a un perro es que no me gustan chingarlos solo aquella vez que estabas con el diablo bien caramelado ok listo para comenzar ok listos es que piense que desde pequeño no me dejaron acercarme a los pies según pero por el pelo ajá ok listos ok equipo a sus lugares por favor claro claro así ok comienza árbitro chavo madre tu hijo Katy 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 ay 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 le quitan el zapato quitémonos las ganchas quitémonos quitémonos que es todo loco levante eso diablo levántelo diablo vos diablo chuga yo quiero que se ha bajado el muestro jajaja vos vamos pues al vitro de bebé al vitro de bebé al vitro de bebé al vitro de bebé en la banda nunca estuviste pa? ah se nota quien soy? quien soy? jajaja de los mismos son ay libre el carlo vay metlo 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 y se lleva a un o le mete, mete, ay pegale papayito, sipe pegale ay 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 casi autogol bastante feo hija eléctrica ha llegado mamá, yo creo que este último partido que necesitas? este último partido voy a traer a la mía la que es más traviesa voy a traer a la mía un ratito a la niña esta gorda fea la voy a traer porque usted me dijo prohibido para esa chucha porque como esta pulgosa por eso y aquí no hay pulga en la serie ay 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 casi vamos Chico vamos Chico vamos Chico váquale se ven que se arregló vamos Chico está difícil pero tal vez vamos Chico vamos Chico vamos Chico pero siento que van a ganar la marajada puede ser si van los penales si anda andan también un gol extra porque en los penales son tres contra dos o sea que tienen tienen ventaja no Chuga ya te atacaron dos veces entendí? ya te atacaron dos veces Chuga ya no podés Siga, 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 siga por eso siga, siga levántese, levántese vamos a ver está lesionado si está quebrado paramos si no seguimos ahí está, ahí está el masajeador primera asistencia, primera asistencia ok, ya, siga ok, ahí sí, era un calambre porque muchos se han forzado nosotros no usamos el spray mágico si no creen he volado con el palo abajo 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 ok casi pero no fue ahí, ahí en medio de la cancha se ha venido el charro si, si le llevamos allá vamos en las cajas uy, casi gol, casi gol sigue jugando, sigue jugando a tu novio ay no, le sacaron a María a tu novio con los camas yo le dije a mi paja que le sacaron a María jajaja pero ahorita voy con el chiquito a María a la poste me voy golpeando pues mi amor vaya, falta dijeron y tiro libre vamos cuñadito ay, 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 es que zurdo ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay los naranja tenían chances, cierto a mamá chucho y como no le quita usted usted la revitroba no lo metes normalmente no 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 te avergüenza y casi casi no o dos chilenas en una ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos, cuñadito! ¡Vamos, cuñadito! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Ay! ¡Esto se pone! ¡Uno a uno! ¡Cama! ¡Uno a uno!